Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡L boîtes! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos, Ana! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien, bien. ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos! ¡George! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Árbitro lleva 5 a 0, 5 a 0. 5 pasa a 3. ¡Vamos! 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 ¡Delante! ¡Suelve! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a recuperar! ¡Vamos a recuperar! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Vamos a recuperar! 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 ¡Vamos a recuperar ¡Vamos, Bea! ¡Vamos, Bea! ¡Vamos, Bea! ¡Vamos, Bea! ¡Vamos, Bea! ¡Vamos, Bea! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Síguen! ¡Bravo! самos ,qué es bene ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Bea! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Gracias! 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 Ay, no sé, está por abajo Ah, mira Pues no lo sé, supongo que está en casa Pues no sé Vale, vale, venga No, no tengo, no, no, no tenemos Tiene, yo creo Venga, faltan tres minutos para el descanso Luego lo veo al descanso Vale, es que estoy grabando, ya está para abajo Luego le digo algo, ya mejor ahí Vale, venga, a ver Venga, tres minutos Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Alejo! ¡Cuatro! ¡Alejo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Averte! ¡Ocho! ¡Pende! ¡Pende! ¡Gracias! 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 ¡Quin empezamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Three, Parano! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Vamos, Ana, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Ana, vamos! Sí, sí, eso es de base. Cuando llegan ellos llegando llamamos. Sí, anda, si no te llaman. ¡Vamos, Ana, vamos! 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 ¡Vamos! 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 7, 8, 7, 9, 7, 9, 7, 10, 12, 13, 13, 14. ¡Vamos! 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 Más maldita yo, vamos! ¡Vamos! ¡Ya es la bola! ¡Ya es la bola! ¡Ya es la bola! ¡Vamos, Shae, que ya está en el estado! ¡Andre fue! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!